¿Qué tal moteros? ¿Cómo os va? Hoy desde mi oficina comentamos unas noticias sobre las carreras, sobre todo sobre las carreras y sobre algún asunto de motos. Mirad qué tiempo tenemos hoy aquí en el norte de España, en Asturias. Impresionante, acabo de llegar de darle un poquito de caña a la XR. Me quedé como días. ¡Empezamos! Hace un par de días, Pedro Acosta comenta una cosa un poquito rocambolesca que le habían ofrecido a lo largo de la temporada de esta que acaba de terminar la semana pasada. Le habían ofrecido subir a MotoGP directamente. Pero claro, el problema está con que no tiene los 18 años correspondientes para subir a MotoGP. Entonces le habían ofrecido, por así decirlo, parar medio año y debutar a mitad de temporada. Afortunadamente dijo que no. No se sabe quién fue la marca que le ofreció eso, pero vaya encerrona. Ofrecer a un piloto que se quede para medio año para subirlo directamente a MotoGP. Bueno, una incongruencia total y absoluta. Afortunadamente él dijo que no, que se quedaba en KTM y que iba a subir a Moto2 para coger experiencia y después en el 2023 o cuando cuadre, intentar subir a MotoGP. Cabeza, sí que tiene el chiquillo, sí señor. Bueno, pues después de eso tenemos que Rossi manifiesta unas ganas tremendas de probar la Ducati. Así que me temo muy mucho que le va a robar la Ducati a su hermano Marini. Alguna vez la probará. Supongo que no se la quitará para siempre. Supongo que la probará sin más y asunto concluido. No hay ninguna noticia que vaya a ser Will Car en ninguna carrera. Porque él en principio no está apuntado para correr ni como probador ni como piloto. Entonces, pues bueno, no creo que salga de Will Car. Pero desde luego que va a probar la moto, eso está clarísimo. Probablemente no sea el 18 y 19 en Jerez, donde son los test ahora en la semana que viene. Pero la probará, seguro, porque tiene unas ganas terribles. Como ya sabéis, Rossi en su momento dijo a Honda que quería la moto NSR 500 de dos tiempos del 2001. Para tenerla junto con las otras motos que tiene de todos sus campeonatos. Honda se negó en redondo. Dijo que no, que esa moto que la tenían en la galería que ellos tienen en Japón. Se va a quedar sin moto, obviamente. Dice Rossi que era lo acordado, pero parece ser que fueron palabras, sencillamente. No debe de haber nada escrito porque si no ya hubiese Rossi presionado lo suficiente como para conseguir esa moto. ¿Por qué Honda no se la da? Pues muy sencillo. Porque Honda, digamos que queda un poco desencantada cuando Rossi se marchó de Honda para Yamaha. Entonces, pues, quedaron bien, pero no tan bien como parece. Y aparte que, bueno, esa moto, la NSR 500, tiene una tecnología que probablemente todavía contenga algún secreto en sus tripas esa moto. Porque fue un prodigio de la ingeniería de Honda. Así que por esas dos razones Honda no le quiere dar la moto para que la tenga en su casa Rossi. Y, obviamente, si ellos ya la tienen en la galería de sus motos en Japón, no la van a sacar de allí, puesto que hay mucha gente que va a visitar esa galería. En la comunidad puse hace 11 días, me parece, un estadillo donde os preguntaba que dónde lleváis la documentación de la moto. La gran mayoría de vosotros, dijo, un 55% dijo que debajo del asiento. Un 14% votó que en la cazadora de la moto. Un 21% que en una bolsa de pierna o en una bolsa de sobredepósito. Un 3% que nunca la lleva. No me lo creo, pero bueno, ahora vamos a hablar sobre ello. Y un 7% en la aplicación MiDGT del móvil. Bien, si la llevamos en el móvil, si se nos acaba la batería, no tenemos forma de demostrar que esa moto está legalmente para rodar y que es nuestra. Lo del 3% es votar a mala leche, porque, vamos a ver, no os vais a arriesgar a no llevar la documentación de la moto cuando sabéis de sobra que os pueden multar por ello. De todas maneras, hay una cosa que comentar. Ahora, lo de no llevar nunca la documentación de la moto debería de ser lo justo que debería de hacer la Guardia Civil, la policía local y cualquier otro tipo de policía. Por una razón muy sencilla. ¿Por qué tenemos que llevar la documentación de la moto, que parece un quijote aquello? ¿Por qué tenemos que llevarla siempre encima cuando resulta que ellos tienen esos datos? A mí en una ocasión me paró la Guardia Civil, fui a enseñarle la documentación y tal. No, no, no se baje de la moto. Dígame su nombre y su número de carga de identidad. Miraron que correspondía matrícula con lo que yo les estaba diciendo. Dijeron, puede seguir, no se preocupe, que es que estamos comprobando que hay motos robadas. Bien, perfecto. Si ellos tienen ya, saben de sobra de quién es esa moto y cuál es su conductor habitual. Y si está asegurada o no está asegurada, tienen todos los datos de esa moto, ¿por qué habremos de llevar la documentación encima? No pasa nada por no llevarla. Si ellos ya la tienen en sus correspondientes mecanismos electrónicos que llevan en la moto o en el coche o en cualquier sitio. Bien, pues eso es lo que debería de ser, pero no es. Y entonces el 55% pues la llevamos debajo del asiento, como yo. Y aparte yo también la llevo en mi DGT, pero claro, no confío mucho en el teléfono, no vaya a ser que me quede sin batería. Pues estas fueron las votaciones que vosotros hicisteis sobre la pregunta que yo hice de dónde lleváis la documentación de la moto. En Moto2, otro asunto, en Moto2, NTS, que es una fábrica especialista en fabricar piezas de aluminio para la industria auxiliar de la automoción, no deja de suministrar. Suministraba a RW Racing Team y sencillamente deja de suministrar chasis porque no le llegan la materia prima, por así decirlo, con esto de la crisis y todo este rollo, no le llegan las materias primas y no puede seguir fabricando. Aparte que no debe interesarle mucho porque era demasiado gasto. En el RV Racing Team se quedará ahora con los chasis que tenía Kalex, que sobrevivirá con los chasis de Moto2 de Kalex, que es el 90% de la opción de la parrilla. Estos chasis Kalex que va a recibir RW Racing Team son los que llevaba en su día el equipo dependiente de Petronas, para entendernos, que desaparece y entonces al desaparecer se quedan ellos con las Kalex. También pasa a Kalex el Asparting, que como sabéis estaba antes con las antiguas Speed Up, que eran las Bosco Oscuro del año pasado. Y bueno, un fabricante menos en el Mundial de Moto2 de chasis. Como sabéis el motor es el mismo para todas las motos, pero bueno, cambian los chasis, cambian un montón de cosas. Total, que sobrevivirán solamente tres fabricantes sin Moto2. El Kalex, MV Agusta y Bosco Oscuro. El resto desaparecen. A partir del 1 de enero desaparecen dos, por lo menos, de los fabricantes de chasis. Y esto es lo que hay. Casi todas las motos serán Kalex. Parece que funciona muy bien ese chasis y entonces el 90% son de Kalex. Y estas son las noticias que tenía que daros hoy sobre Rossi, sobre Acosta y sobre algunas otras cosillas que os he comentado. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta otra, moteros. ¡Gracias!